Música Bienvenidos chicos a un video mas de R Swagg El que lo que con que lo que tenemos la pampara Rindia Que lo que con que lo que como estan Bienvenidos a un video mas Hoy si estamos desacatados Y lleno de animo Bueno chicos como estan bienvenidos al video de hoy En el video de hoy le voy a explicar Algunas tematicas Algunas estrategias De economia con la isla Ok Con la isla Ponme atencion cuando te estoy hablando Asi me gusta Ok chicos El video de hoy se trata de eso Como sacar mas rentabilidad A la isla Ok A tu isla personal Como sacarle mas rentabilidad Bueno F facil y sencillo chicos Le voy a explicar bien facil Como hacerlo Ok Una Es muy importante saber que cuando te dediques Perdón Cuando te dediques a hacer economia con tu isla Tienes que saber que deja y que no Ok Cada parche Cada actualizacion Cada temporada Las cosas cambian Una cosa te puedes ahora Otra cosa después Ok Y asi por el estilo Es un balance Pero va cambiando Consecutivamente Cada dos semanas Cada tres semanas A veces no cambia A veces se queda en el precio Ejemplo Es como el garra presta Ahora mismo el garra presta Esta mas barato Y el sielvo esta mas caro Oigan como es la cosa Sorry Estaba comiendo Y se me quedo como el sabor Ahí pegado Ok Entonces Hay que ver el balance Hay que saber en el mercado Que esta Y que no esta Yo hacia caballo tier 3 Hasta ahora Comence Y voy a probar Como pueden ver aqui Tengo Buey Ok Tengo Buey tier 6 Por que Buey tier 6 Swagger Por que cambiaste De caballo tier 3 A Buey tier 6 También estoy probando Con los blindados Ok Para ser blindados Pero ya me decidí Totalmente Que voy a hacerlo blindado Da buena economia Pero a mi No me conviene Por que No me conviene Porque tengo La maldita Pampara De la pampara No chicos No me conviene Porque yo hago Recoleccion Yo hago gathering De madera Yo recojo Madera No mineral Ahora Si vas a criar Monturas Tienes que saber Combinarlo Con lo que haces De gathering El gathering Que tu haces Tienes que combinarlo Por que Fácil En primer lugar Tienen que saber Que si van a criar Vamos a poner Ejemplo Yo Me voy a dedicar A los Buey tier 6 Perdón Por que Buey tier 6 Porque el Buey tier 6 La tabla Aquí La tabla Ok Los Buey tier 6 Este Buey Aquí está Buey tier 6 Solamente necesito Trentas maderas Ok Treinta Tablones De roble Tier 6 Y en Buey tier 6 Ya Fácil Soy inteligente Bueno chicos Si Ese es la pampara Tu tienes que saber Combinar Entonces yo decía Yo hacía caballo tier 3 Le sacaba rentabilidad Porque yo cogía Peleteaba Unos cuantos Unos cuantas pieles Tier 3 Y criaba los caballos El otro día vendí 800 caballos 800 caballos Tier 3 En zonas negras Lo vendí todos Así que hice Una buena economía Buenísima Entonces dije Déjame dar un paso más Ok Esto se trata de tratar Esto como la vida real chicos Tienes que tratar Y ver Que te funciona Porque lo que me funciona A mi Quizá no te funcione A ti O quizás No es tu gusto Entiende Y cuando haces algo Porque no te gusta Es incómodo Ahora Yo si me gusta Esto de criar animales Mucha gente Usan el focus En otras cosas Yo Lo uso En criar animales Me encanta Es mi pasatiempo Yo llego Recojo mis animalitos Vuelvo y pongo Y ya Me fui Ok Entonces bueno Yo recojo Madera tier 6 Entonces Se me hace fácil Súper fácil Y lo que hago es Que traigo mi madera De zonas negras La refino Y hago Los voy Buenísimo Fácil Y sencillo Bueno Una vez aquí Ya Te pones ahí Pones a criar Le das zanahoria Eso es lo bueno Que usan zanahoria La zanahoria tiene uno Son barata Un pack de 99 Te cuentan como 250 De zanahoria O sea Lo único Que vas a invertir Es en la zanahoria 250k de zanahoria Ahora vamos a ir A la ciudad A ver A como esta A como esta Yo con esta montura Aplícame Esa es la que hay Ah que estaba En la otra isla Ok Vamos a ir al mercado Para ver a como Me van a salir Creo que en cada Way Lo que voy a gastar Son como 100 Ay Baje muy abajo Creo que voy a gastar Como 100 Son simplemente Déjame bajar El sonido Creo que voy a gastar Como algunos 100k En cada Way En zanahoria No No 100k No gato 100k Déjame ver Son 3 días Zanahoria Son 3 días Vienen siendo 30 de zanahoria Eh 8000 Voy a gastar 8000 ¿Por qué? Porque la madera Yo la recojo Y el buey Yo lo crío Fácil 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 Y sencillo Fácil Fácil Ahora vamos a ver A como están Los bueys Buey 16 Están a 100 Entonces En una inversión De 8000 Me voy a ganar Perdón Me voy a ganar 87 No está mal O sea No está mal Chicos No está mal Y eso es lo que Tienen que comparar Por eso le digo Tienen que hacer Criar el animal Que vayan A A sacar O sea Que tú vayas De acorde Con lo que tú haces Si es que vas a criar Animales para vender O sea Monturas Ok Ahora En el sistema Ya cuando Si es Criar monturas Como garra presta Y ese tipo De cosas Voy a hacer un video Porque es diferente Tengo que ver Como tal Economía Como está el flujo Sé que ahora Está muy malo Pero si Fácil Fácil y sencillo Chicos Así como lo ven Vuelvo y repito Usted en su isla Usted tiene que Coger un animal Si va a criar Que tú Recojas el material Por lo menos Uno de los materiales O lo recoja los dos Y eso te va a dar Mucho beneficio Yo voy a ganar En cada way Alrededor de 80k Vamos a poner Que yo voy a ganar 80k En cada way Cada way Cada way Son 80k 80k Vamos a poner Que son 45 ways Si te das Cría Totalmente A mi me da dando Cría todos los días Por eso estoy poniendo Más y más Ayer me salieron Dos crías De uno Dos No sé De donde saqué Esa suerte Ok Por 45 Es igual A esto Cada tres días Vas a sacar Casi cuatro millones Cada tres días Yo voy a tener Alrededor de Tres millones Seiscientos mil Es una buena Inversión Es una buena Muy buena Inversión Porque inviertes La primera vez Que compras las crías Pero ya tienes Las crías Ya vas a sacar Sí o sí O sea Muy bueno Y mientras vaya subiendo Más La SP La SP Del criadero Porque ejemplo Yo aquí Criar Lo tengo al 100 De 100 Ya Ya yo tengo al 100 De 100 Yo puedo criar Todo aquí De todo Puedo criar Ok Y la SP Del caballo Ya yo la tengo Casi al 50 Y esta Y esta comencé Ayer Ayer fue que empecé Y ya le estoy sacando Provecho Ok Tengo uno De SP Pero en los caballos Yo gasto como Cien Doscientos Treinta De focus Por cada caballo Diariamente Y por los Buey Creo que estoy Gastando 450 Porque estoy Empezando Desde ahora Así que chicos Es fácil Solamente es Elegir lo que te convenga Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Perdón Las cabras Las cabras Uff Las cabras Están dando La cabra Que se necesita En la cabra U U U U Cabras Cabras Los caballos blindados U Caballo de guerra El caballo blindado Papapap Ok Um What Muy bien chicos Así de fácil Ok Pueden ir creando Lo que ustedes quieran Ustedes quieran, pueden ir criando Eso depende de ustedes Por ejemplo aquí, esto está bien Este tiene tela Y titanio El garrapreta es cuero El garrapreta está muy barato ahora mismo Está bien Está bien, no está mal No está mal, no está mal Ok, como ven El buey es lo único que usa madera, por eso me gusta Bueno chicos, hasta aquí El video de hoy Espero que haya sido claro O sea, creo que lo hayan entendido Déjenme en los comentarios si estuvo bueno el video Si estuvo bien la explicación Pero no hice un video como Porque no hay algo que tengo que explicar muchas cosas Como otras monturas y otro tipo de cosas Simplemente enfócate en lo que haces Si vas a hacer los caballos blindados Que se venden bastante bien Recuerda que tienes que hacer lo siguiente ¿El qué? Fácil Tú agarras los caballos blindados Si tú coges mineral, si tú recoges madera Dale a los buey Ok, si haces garra presta Con la tela Así sucesivamente Tienes que Con el cuero, perdón Con la piel Tienes que hacer el balance Y no olvides suscribirte Dale like Y compartir En el video Por favor Sigan apoyando Sigan apoyando aquí abajito Por favor El Twitch El Twitch está aquí Mirenlo ahí Y el Twitch No olviden seguirme en Twitch Está abajo en la descripción del video El gremio El link El Discord está en el gremio Tenemos una fanpage también Vayan al fanpage Y denle me gusta Estoy tratando de hacer una comunidad Donde todos puedan publicar memes Y todo ese tipo de cosas Así que Chau chau Con el video Chau 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 Gracias por ver el video.